bueno soy jose miño estoy en panel hace más o menos nueve años y he pasado por muchas carencias muchos proyectos y alberto guío un aliado para que haga una presentación para que haga una presentación sobre el último que está trabajando que es inteligencia artificial y cómo lo hemos implementado nosotros en el cliente que nos lo ha requerido primero hablar un poco de qué es la inteligencia empresarial una para que quede por escrito y de bonito la definición que podemos encontrar en internet muy muy correcta pues vendría a ser se denomina inteligencia empresarial inteligencia de negocios o ve y en inglés business intelligence al conjunto de estrategias aplicaciones datos productos tecnologías arquitecturas técnicas los cuales están enfocados a la administración y creación de conocimientos sobre el medio a través del análisis de los datos existentes en una organización o empresa así leído está muy bien definido en mi charla no es para bajar a un nivel técnico porque seguramente todos los que estés aquí tenéis un nivel técnico superior al mío sino es acercaros a lo que nosotros hemos implementado la inteligencia empresarial es el poder sacar provecho al uso que se le da de nuestra aplicación todos estamos acostumbrados a manejar aplicaciones en los que sabemos que dejamos registro de todo lo que estamos haciendo cuando interactuamos con ella ya sea en log en eventos cuando creamos una tabla cuando modificamos el dado de una tabla todos esos son datos que la aplicación va generando que en un momento dado nos pueden ser útiles para muchas cosas depende del área de la empresa que los quiere utilizar utilizará unos u otros por ejemplo para los de casa mejora en el proceso de la toma de decisiones en nuestro caso ha sido implementarlo para una empresa de telefonía cómo puede esto ayudarnos a tomar decisiones si nosotros analizamos el uso que ha hecho el cliente de nuestros servicios podremos tomar decisiones en el futuro enfocados a esa experiencia que nosotros estamos registrados en un ejemplo durante el mundial de fútbol nosotros registramos que durante los partidos de españa hay un masivo intercambio de mensajes y de fotografías con ese conocimiento que tenemos para el siguiente partido de españa nosotros podremos lanzar una oferta para poder hacernos con ese mercado que sabemos que existe o sea nos basamos en algo pasado para enfocar nuestro negocio otro aspecto sencillez para acceder y compartir la información si todas las áreas sabemos cuáles son los puntos fuertes de nuestro negocio podremos enfocar el la fuerza de trabajo a las a las áreas que realmente tengan importancia imaginemos hace tiempo telefónica que estaba muy llenado con las redes sociales y saca a 20 si nadie le dice que tú en ti no lo usa nadie pueden seguir invirtiendo para hasta ahí y la están echando al culo de basura sin embargo si todos las áreas tenemos el conocimiento podemos enfocar nuestra fuerza de trabajo eso más bien también lo podríamos meter aquí en identificar el desfilfar en procesos estoy haciendo mucho énfasis en cómo hacemos uso de los datos que hace el cliente sobre nuestra nuestra aplicación pero también podemos saber el uso de recursos que hace nuestra aplicación sobre el sistema si por ejemplo todas las noches tenemos un recurso batch que nos consume el 90 por ciento de nuestros recursos nosotros pasado un tiempo identificaremos esos procesos y trataremos de optimizarlo o sea todo deja registro no solamente de los usuarios sino también el propio uso del sistema sobre todo lo que hace es que ayuda a conocer tu negocio esa es una introducción de lo que para mí es la inteligencia artificial el 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 sí perdón me vení de arriba inteligencia empresarial conocer tu negocio desde todos los puntos de vista sabiendo cómo se usa tu sistema entonces nos viene un cliente nos dijo queremos implementar esto en nuestro negocio como lo hemos hecho nosotros apoyado en tres patas jadoop occi y apache dream la definición que podemos encontrar igual que antes os he puesto una definición muy técnica y muy correcta para que no haya dudas y sepan de qué estamos hablando sería jadoop es un sistema de código abierto que se utiliza para almacenar procesar y analizar grandes volúmenes de datos bajando bajando al barro y para que todo el mundo lo entienda hasta la gente de youtube que está viendo que nunca ha sido ha trabajado con nada de esto jadoop sería el donde el donde voy a almacenar todos esos datos es es un sistema que me permite almacenar grandes volúmenes de datos sin perder nunca la idea de que lo que necesitamos es trabajar con grandes volúmenes de datos es la siguiente pata sería occi occi es un sistema de planificador de flujo de trabajo para administrar trabajos de apache jadoop estos trabajos estos flujos de trabajo de occi son gráficos acíclicos dirigidos la la crónima es de ag de acciones que eso sí un planificador un planificador en el que nosotros vamos a instanciar un trabajo y él nos va a decir cuándo y en qué condiciones se va a correr o sea nosotros vamos a lanzar nuestro análisis de uso del sistema diariamente a partir de las 2 de la mañana cuando se cumplan determinadas condiciones eso es lo que occi nos va a permitir planificar la gestión de nuestros cómo empezamos nosotros a trabajar con nuestros datos y apache drill la última pata del taburete es un motor de consultas SQL para almacenamiento sin esquema en Hadoop no SQL y cloud o sea si Hadoop era el donde occi es el cuando apache drill sería el como yo tengo datos procedentes de muy diversos formatos puede ser .parket puede ser .json puede ser los logs que me dejan .txt yo con apache drill puedo acceder a todo tipo de de bases de datos y sistemas de ficheros perdón un segundo voy a resumir esto estamos muy cerca ya de terminar porque todo va a ser redundancia en explicar que es lo que hace cada uno de de estas tres patas que es Hadoop Hadoop es actualmente el marco de desarrollo para implementar Big Data está formado por un conjunto de capacidades reales automáticas y escalables que permiten gestionar el flujo de datos transformando los datos en bruto en valores que es lo que significa esto nosotros tenemos muchísima procedencia de datos en muy diferentes formatos lo que dice datos en bruto tenemos los logs de sistemas son solamente los entiende el que los ha programado por ejemplo tenemos también tablas más comunes pero que son que son enormes de los que nosotros queremos solamente datos muy concretos pues todos esos es lo que vamos a pasar de un estado salvaje a algo ordenado y eso es la infraestructura donde lo vamos a soportar va a ser Hadoop por eso siempre que hablo de Hadoop mi manera de verlo es el donde ¿qué tipo de datos queremos tratar? al revés volvemos a decir que los datos tienen muy diversa procedencia .parker, json, csv, txt, lo que sea nosotros yo lo que vengo a explicar aquí no es cómo cómo se inventó la inteligencia empresarial sino cómo lo utilizamos nosotros o sea, nosotros partimos de la base de que hay unos procesos estándar que me extraen esos datos y yo empiezo a tratar y a ordenar esos datos de una manera que a mí me resulten beneficiosos cuando digo a mí como hemos dicho en la primera diapositiva es cualquier área del negocio marketing irá orientado a hacer una determinada serie de preguntas ventas hará otras los de sistemas harán otras entonces yo extraigo con mis procesos estándar la información y lo que nosotros tratamos de hacer es ordenar esos datos de una de la manera que el cliente nos ha pedido como estamos hablando y tenemos que tener siempre claro que lo más importante de todo esto es que vamos a trabajar con gran volumen de datos entonces lo que tenemos que tener muy 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 claro que la optimización ha de ser esencial la manera que nosotros tenemos de almacenar los datos es en un modelo dimensional en estrella en el que vamos a identificar tablas de hechos en el que vamos a a que la vamos a poblar con los datos que vamos a extraer de las diferentes fuentes apoyadas relacionalmente con tablas de dimensión esto esto para nosotros es algo que hacemos día a día lo he bajado a un ejemplo de niño de primaria para que cualquiera entienda que organizando los datos de una manera óptima utilizamos menos recursos en una estructura simple yo yo pudiera tener una tabla jose francisco las rita anna eric en el que tengo determinados datos de esos usuarios su país la capital de su país la moneda el idioma si tiene una compañía de seguros si esa compañía tiene cobertura dental o si tiene cobertura en el extranjero correcto tendría una tabla de la que siempre hemos manejado cualquiera de nosotros si la organizamos en estructura de copo de nieve vemos que siempre que el país es España la capital va a ser Madrid la moneda va a ser el euro y el idioma va a ser español pues en nuestra tabla de hechos pondríamos un registro identificativo un ID que sería el campo nombre y el resto serían tablas relacionales a tablas de dimensión que estarían identificadas por una primarity si es España quiere decir que la capital es Madrid la moneda es el de euro y el idioma es el español entonces por comparar la estructura en esta tabla tan simple que era de 48 registros en esta otra nos ocupa 32 de 48 a 32 dices no voy a ahorrar voy a con mi ordenador de última generación no me merece la pena si estamos hablando de millones de datos pues igual reducirlo a lo que viene siendo un 5% pues me ayuda bastante a la hora de estabilidad velocidad bueno que voy a contar la siguiente pata OCI que es OCI Apache OCI es una aplicación web Java utilizada para programar trabajos en Apache Hadoop OCI combina varios trabajos de forma secuencial en una unidad de lógica de trabajo OCI también puede programar tareas propias de un sistema al igual que los programas Java o script de shell o sea antes hemos dicho que OCI es nuestro planificador el que nos va a decir cuándo vamos a lanzar el procesado de los datos que tenemos en grupo y la última pata sería Apache Apache es un motor de consultas open source para la exploración de fuentes de datos con grandes volúmenes de datos Apache nos permite realizar análisis de alto rendimiento sobre datos semiestructurados sin dejar de ofrecer familiaridad y el ecosistema de la norma ANSI SQL Apache Grill a su vez pues es integración con Hive y HBAS un momento ha salto un mensajito por aquí vale yo lo intento perdonar pero es que tampoco estoy muy acostumbrado a hablar para más que una persona otra más descripción de Apache Drill es que a menudo es comparado con Hive y con Impala por su alto rendimiento al trabajar con ficheros CSV y JSON así como también porque por medio de estas podemos efectuar con cifas HBase pero hay un aspecto donde Drill sobresale y es que puede conectarse a otros gestores de bases de datos como por ejemplo MySQL o MongoDB En Drill incluye también la característica de la relación que es lo que vamos a preguntar 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 No lo que yo identifico como Apache Drill es el cómo el planificador OCI me dice cuándo cuándo voy a empezar a tratar con los datos que tengo en el donde que es Hadoop y el Apache Drill lo que me va a permitir es hacer consultas es la herramienta que me permite extraer los datos y moverlos a donde a donde yo quiera yo tengo los datos en un en un fichero punto parquet y yo soy capaz de hacer una consulta tipo SQL en el que me extraiga los datos que yo quiero que es la regla que se ha secado la regla si en este caso se ha guiado ante el de los acerques de trabajo Sí, bueno, OCI dice cuándo tiene que hacer qué determinado trabajo. Entonces, sí, es OCI. Bien, entonces, eso sería así un resumen como muy genérico de lo que yo entiendo que es la inteligencia empresarial y cómo el cliente nos pidió que lo implementáramos. Bien, se me ha ocurrido que podemos ver un ejemplo y siguiendo cómo analizamos los requerimientos de nuestro cliente, utilizamos las tres patas de nuestro juguete para llegar al cumplimiento de nuestros requisitos. Bien, nuestro cliente lo que nos dijo es que quería analizar el uso que hacían sus usuarios de su sistema, cuándo llamaban, qué tarifa tenían cuando llamaban, qué duración tenía su llamada, qué tarifa les estaba aplicando en ese momento, por lo tanto, qué coste tenía. Entonces, para la larga, hacer los análisis y ver nuevas oportunidades de negocio. Como os enseño aquí, hay más de una tabla. Una es la principal, la que más familia tenemos, de esa que os he estado comentando, del uso acíclico del sistema. Pero también tenemos otro tipo de cargos que son cíclicos, como puede ser la mensualidad que pagamos por tener línea o el mantenimiento o todas esas cosas que en la factura no vemos, pero que nos están cargando, que son muy necesarias. Entonces, también tenemos unas tablas de dimensiones que nos van a optimizar el almacenamiento de los datos. ¿Cómo vamos a implementar esto? Primero definimos nuestras tablas de hechos y nuestras tablas de dimensiones. Tenemos que definir muy bien el job que va a lanzar OCI, su periodicidad, su fecha de inicio, su fecha de fin y el tipo de trabajo que es. Entonces, en nuestro caso, los requerimientos de nuestro cliente es que quería que todos los días recopiláramos del sistema toda esa información para poblar esas tablas que os he presentado. Entonces, nosotros lo vamos a empezar el día 21 del 11 y nuestro análisis concreto será solamente para ese día. Este ejemplo, la verdad es que podría estar mejorado. Me estoy dando cuenta ahora. Lo podríamos decir que la fecha final de nuestro proceso, que fuese, por ejemplo, el 31 de diciembre del año 2099. O sea, que todos los días, cuando el planificador cumpla sus condiciones de lanzamiento, se ejecute cuando sean más de las 2 de la mañana y está en fecha de inicio-fin. ¿Cómo nuestro planificador lanza nuestro trabajo? Siempre. OCI empieza por el tipo de trabajo de coordinator, que el primer bucle, todo este bucle, de lo que se encarga es de comprobar si los prerequisitos para que se lance nuestro trabajo están cumplidos o no. Bueno, me explico. Nosotros queremos ver el uso que hace el cliente de nuestro sistema. Eso, el lenguaje de calle es los eventos que se generan. Lo que comentábamos antes, la duración de la llamada, la tarifa que tenía, el coste. Para eso debe de haber finalizado el trabajo previo de extracción de esos eventos. Entonces, mientras ese trabajo previo no se haya finalizado, yo me voy a quedar preguntando hasta que los prerequisitos de mi trabajo se cumplan, se satisfagan, para poder continuar. Lo siguiente que me pregunta, ¿esos procesos previos finalizaron de forma exitosa? Si es que sí, continuamos con nuestro flujo. Si es que no, salimos. Un ejemplo de que no. El sistema que registra los eventos, el módulo que registra los eventos de mi sistema, de repente empieza a fallar. No tiene sentido que yo lance mi trabajo de análisis de eventos cuando los eventos no han sido registrados. Entonces, me saldría del bucle y hasta aquí y hasta mañana, a ver si empezamos de nuevo y entramos con todas las condiciones. Si se dan las condiciones de que los prerequisitos se han cumplido, entonces es cuando instanciamos el workflow principal. Aquí voy a tener un pequeño problema porque apenas se lee. Tendréis que creer lo que os hable. Entonces, si alguien tiene mucho interés, pues os paso el diagrama, lo podéis ampliar y podéis cacharrear. Es que no… No… No tiene la aplicación de YouTube, pero vamos a creerlo. No tiene que creerme, tampoco. ¿Me has creído hasta ahora? No, no empecéis a dudar. No empecéis a dudar. Entonces, hemos pasado, perdonad, que lo primero que instancia siempre OCI es mi coordinator, que me comprueba si se han cumplido los prerequisitos y después me instancia el workflow principal. El workflow principal, lo primero que hace siempre es ver si establece los parámetros de ejecución. O sea, a ese trabajo que nosotros vamos a ejecutar le asigna un ID. Se le pasa también la fecha con la hora de ejecución porque va a haber parámetros en las queries siguientes que los necesitarán. Todo ese tipo de cosas siempre es del mismo formato. Primero, configuramos los parámetros de ejecución. Una primera pregunta es si tenemos habilitado nuestro análisis concreto, nuestro diagramar concreto, porque puede ser que en un futuro ya no nos interese la ejecución, el tratamiento de determinados datos. No nos interese borrar ese proceso. Por si acaso en un futuro lo volvemos a utilizar, simplemente lo deshabilitamos. Entonces, directamente, si el proceso está deshabilitado, terminaría y ya está. Si sí está habilitado ese proceso, en nuestro caso, el análisis del uso del sistema por parte de los usuarios, lo primero que hacemos es construir las tablas de dimension. Las tablas de dimension, a su vez, es un sub-workflow. Me meto en el sub-workflow y después volveré al workflow principal. Lo mismo de antes. Mira, está un poquito más pequeño el workflow y se ve un poquito más. No hace falta tanta fe. Siempre, siempre, la configuración de la ejecución de este sub-workflow y aquí llegamos a lo que os explicaba que era la tercera pata de nuestro juguete, el Apache Drill. Entonces, ejecutamos queries sobre los ficheros que anteriormente los procesos de extracción previos hemos adquirido para obtener los datos que nosotros ya queremos, que nos ha marcado marketing o nos haya marcado el área que nos haya propuesto hacer un nuevo datamark. Y extraemos los datos que ya nosotros queremos tener en cuenta para la formación de las dimension. Acordaros, en mi ejemplo, una dimensión era los países. Yo les decía cuál era la capital, cuál era el idioma y cuál era la moneda. Eso no es un dato que se genere diariamente. Eso es un dato que la aplicación tiene, pero yo lo extraigo y lo pongo para apoyo. Entonces, la formación de estas tablas de dimensión la efectúo en paralelo para que el proceso este me vaya lo más rápido posible. Como siempre, en cualquier flujo ha finalizado con error. Sí, entonces retorno el error correspondiente bien controlado. Si no, retorno el control de flujo al flujo principal. Eh, perdonad. Habida ahí. Flujo principal. Hemos hecho la conformación de las tablas de dimensión. Lo siguiente... Lo siguiente que tenemos es un proceso de transformación de datos. Porque, como hemos dicho, los datos vienen en diversos formatos y nosotros los queremos normalizar. Un ejemplo claro es aquí en España conformamos nuestra identidad con un nombre, apellido 1, apellido 2. En el Reino Unido utilizan nombre, apellido 1, no más. Si yo quiero normalizar eso, pondré nombre, un campo, apellido 2. Y necesitaré una transformación de los datos que tenga procedentes de España que me concatene el campo apellido 1, apellido 2 y me lo meta en el campo nuevo, que es apellidos. Eso es un proceso de transformación que, obviamente, aquí tampoco hace falta que baje ese nivel, pero me hacía ilusión. ETL, extracción, transformación y la L de LOAD, descarga. Bueno, os enseño. El proceso de transformación es análogo al proceso de la creación de tablas de dimensión. Lo que pasa es que las queries que nosotros, las que estamos utilizando Apache Drill para hacerlas, en lugar de extraer de ficheros, estamos transformando. O sea, algún join habrá ahí. Siguiente, después de la transformación, es la ejecución en paralelo de cada una de las tablas que yo presenté que el cliente quería. Eran las tablas de uso del sistema, los cargos periódicos y los cargos aperiódicos. Había más de una. Pongamos que esta es la de los cargos aperiódicos y estas son diferentes cargas de cargos periódicos. Las ejecuto en paralelo con la intención de optimizar tiempos. Después de eso, este es más sencillo que los anteriores porque como ya se está ejecutando en el workflow principal en paralelo, para cada uno de ellos voy directamente a poner la configuración del subworkflow, hacer la direct acción correspondiente y retornar éxito o error. Después de eso, lo que tenemos que hacer es cargar en la ubicación final los datos en el formato que el cliente nos especificó y generar un flag con la correcta ejecución de nuestro proceso. Esto, ¿para qué es? Pues como todos los flags, por si acaso, nuestro trabajo, nuestro job es el punto de entrada para el análisis de datos de otro análisis más complejo. No tiene que ver, no se tiene que ir a los logs de ejecución, sino simplemente preguntar si yo he generado el flag de ejecución de hoy. Su prerequisito respecto a mí será la generación de mi flag. Entonces, pues, buen trabajo por parte de todos hace que el siguiente sea más fácil. Lo último que nos queda sería ya retornarle el control del flujo al coordinator, que una vez que ya se ha finalizado el flujo principal, nos dice si se ha alcanzado la fecha final de la parametrización de nuestro trabajo. Recordad que yo os hablé que lo óptimo sería poner una fecha en el futuro para que todos los días se me haga el análisis correspondiente. Siempre, siempre, de la primera diapositiva, es el objetivo de todo esto, es tener conocimiento de nuestro negocio. De un día sacaré unas conclusiones, de un mes sacaré otras, si llevo diez años analizando el comportamiento de mi sistema, seré capaz de predecir lo que va a pasar mañana. Entonces, lo suyo es programar los jobs a largo plazo para tener un conocimiento. Siempre se puede modificar los datos que yo quiero tratar. Para eso, si nosotros hacemos plantillas de los jobs que queremos implementar, simplemente será modificar las queries para saber de dónde quiero extraer los datos que quiero analizar y decirles dónde las quiero poner. Al final quedaría pues algo parecido a esto en el que yo tendría todas mis tablas de hechos tablas de FAT con los datos que han almacenado en ellas. Y lo que nos faltaría en este punto es cómo nuestro cliente quiere hacer uso de eso o qué decisiones tomará respecto a los datos que ve. Si de aquí a ocho años ve que nadie se envía un SMS, quizá decide retirar el servicio de enviar SMS de su carta de productos porque es más costoso mantenerlo que lo que va a ganar con ese servicio. Pues hasta aquí todo lo que sé yo de inteligencia empresarial. He ido como un tiro porque no estoy acostumbrado a hacer presentaciones. si queréis lo que podemos hacer es ver un ejemplo de cómo lo hemos implementado en un cliente. ¿Os parece? Sin cortes ni nada. Así. Sí. Yo no. Ah. Porque yo tengo la VDA. A ver si es que no me la va a dejar. ¿Es esto lo que he tocado? Voy a... Sí. No me veo. No me veo. Ha sido ha cambiado algo. A ver si te deja compartir pantalla otra vez. Vamos a... Al salirme de la... Sí, sí. Sí que ha hecho algo de compartir pantalla. ¿Te lo has dicho que lo conectes? Sí, sí. Porque esto necesita alimentación. He dado la primera vez. De propiedades de esto para compartir pantalla y decirle que me duplique. ¿Sabes? Botón derecho. Resolución de pantalla. Esto es. Mariana pantalla. Mostrar escritorio. ¿Duplicar estas pantallas? Duplicar. Sí. ¿No se está bien? Sí, sí. Vale. Ha habido un problemilla, pero... Continuamos. Seguimos. Nosotros lo que le entregamos al cliente es un paquete en el que, como os he comentado, OCI, a donde va a ir a mirar, es al fichero del coordinator. Si os acordáis del diagrama que era el primero que... el primer fichero al que iba a consultar una vez que se cumple la parametrización de ese job, o sea, que se ejecute pasadas las 2 de la mañana a partir de la fecha de inicio hasta la fecha fin que yo le indique, todos los días irá a comprobar este fichero. La cadena de acciones que le indica este fichero. Siempre... A ver, no. En este fichero lo primero que os decía es que va a comprobar si los prerequisitos se han ejecutado de una manera satisfactoria. Como os comentaba en una de las transparencias, la fuente de datos es muy diversa. Entonces, hay algunos en los que miraré un flag de ejecución, en otros simplemente miraré si el fichero al que yo voy a consultar existe. Depende de de la fuente de datos miraré una cosa u otra. Pero el resumen es que tengo un bloque en el que lo primero que voy a hacer va a ser mirar si los prerequisitos de ejecución de mi trabajo de análisis de datos se cumplen o no. En caso afirmativo pasamos a mi workflow principal. Osi instancias, secuencias de... instancias, tareas de manera secuencial y las llama acciones. Entonces, la primera de las acciones del coordinator es la instanciación de un workflow. Como todos los programas que estamos acostumbrados a utilizar, lo suyo es utilizar referencias que son reducidas en un fichero de properties. En esto estamos acostumbrados todo el mundo a ver en el que si yo le estoy diciendo que me instancie este flujo realmente lo que le estoy diciendo es que me instancie este fichero xml que a su vez como variable tiene workflow que es a nivel de root la siguiente carpeta es un directorio workflow. Este es mi paquete de trabajo le tengo muy bien referenciado workflow este es el workflow que voy a instanciar como workflow principal. Si os acordáis de los diagramillas esos que no se veían estoy en orden estoy en el coordinator y estoy instanciando el workflow principal. Siempre decíamos de el set config pues a este trabajo le voy a asignar un ID para seguirle y ver su ejecución y también le voy a poner unos parámetros para que me registre el nivel de logs que quiero y también le voy a pasar la fecha de ejecución la hora para que los datos se me guarden de una manera ordenada. Esto era el primer bloquecito este de set config siempre es común a todos los procesos a todos los workflows y sub workflows lo que os comentaba de que podemos desactivar el tratamiento de determinados datos en nuestro caso esperemos que no lo primero y lo siguiente que hace es instanciar el sub el sub workflow de dimension lo mismo mi fichero properties para ver dónde está que está este fichero xml está en el subdirectorio sub workflows sub workflows está en la carpeta esta que a su vez cuelga de workflow bueno eso es muy entonces usage aggregation workflow sub workflow y aquí tengo el sub workflow de dimension o sea va en cascada voy cediendo el control del flujo y después retornándolo sub workflow análogo al otro primer bloque de configuración y después llego ya a a lo que viene siendo un poco de cheat quiero que me cree dos tablas de dimensiones un ejemplo que os decía para ser más eficiente quiero que me las cree en paralelo para eso lo que utiliza OCI es un fork entonces me instancia la creación de esta tabla y la creación de esta otra por orden nos centramos en esta y aquí es donde tenemos la tercera pata de nuestro juguete que es la ejecución de una action a lo mejor por pesadilla se os queda Hadoop es el donde OCI es el cuando y drill es el como pues el como yo voy a hacer una una consulta en el que voy a extraer unos datos y los voy a dejar en otro sitio ¿qué es lo que voy a hacer? pues aquí otra vez referenciado por el properties esta vez se lo voy a ahorrar por no hacer siempre el mismo viaje quiero que me ejecute esta query pues esa esa query si en el properties nos indicaría que está en este subdirectorio de queries y es esta concreta ¿qué es lo que está haciendo? pues creando una tabla con nuestra dimensión con los parámetros de año mes día en el que ya cogemos de uno de esos ficheros que decíamos que tenía datos en bruto en este caso con el formato json y extrayendo solamente es que me me distraigo con la mosca vale este fichero que era datos en bruto pues yo ya estoy extrayendo unos datos concretos que son los que el cliente me ha dicho que requiere para su análisis entonces en el subwork que estábamos de de creación de las dimension lo que estoy haciendo al final es la ejecución de una query el como pues con el apache drill el cuando que es oci me dice que ejecute esta y esta en paralelo para ir más deprisa os enseñaría también esta otra query de la creación de dimension pero es otra query en la que se extraen otro tipo de datos bueno mira os la voy a enseñar porque si que veo que va a añadir información a la hora de que en el otro estábamos extrayendo ficheros de un datos de un fichero .json mientras que aquí realmente lo estamos extrayendo de tablas directamente tablas que había almacenado ya en Hadoop o sea puedo tener puedo coger datos de cualquier tipo de fuente yo los normalizo y después los presento como el cliente me ha dicho que los quiere consultar cierro cierro vuelvo al al subworkflow de dimension todos los procesos de ejecución en paralelo se acaban uniendo en un join en el que si todo ha ido correctamente al workflow principal le pasaré que ha sido ok si fuese la fatalidad de que hubiese un error por lo que fuese identifico el error y paso al fail que el fail lo que hago es matar el subproceso que matará al workflow principal que a su vez matará al coordinator que al final matará lo que viene siendo nuestro trabajo pongámonos en el lado positivo de que todo ha ido correctamente y que de del decir que ha ido correctamente pasaremos a la acción en que el en nos devuelve el control del flujo al flujo principal en el flujo principal una vez que hemos acabado con las dimension lo que hacemos es escribir los logs de los datillos de a su vez esto pueden alimentar el siguiente análisis de datos de que otra persona quiera ver cómo funciona nuestra aplicación de inteligencia empresarial lo siguiente os acordáis aquí en el workflow principal teníamos la creación de la tabla de dimensión la creación de las tablas de transformación lo mismo esto sí que lo voy a ahorrar por no caer en la repetición instancio un nuevo flujo de transformación que a su vez me hará una query lo que pasa es que en este caso no estaré extrayendo datos en sí sino que estaré transformando los datos ya extraídos preparándolos para conformar la carga final como decíamos en el flujo que os he pintado lo siguiente es la ejecución en paralelo de nuestras tablas de hechos aquí estamos entonces aquí abrimos un fork entonces no no es la manera de distanciar trabajos en paralelo para cada una de las tablas de hechos que queremos esto es similar a lo que hemos visto para la creación de las tablas de dimensión y para la creación de tablas de transformación es la instanciación de un nuevo sub-workflow en el que vamos a analizar una información específica con el objetivo de traernos los datos que nos ha pedido el cliente y dejárselos en el formato que él nos ha requerido la ejecución en este caso concreto se trata de cinco procesos en paralelo workflow 1 workflow 2 workflow 3 4 y 5 y como todo workflow acabamos en un join si ahí todavía los tenemos en un ente temporal ahora seguimos y se declarará esta tira es justo el próximo capítulo veo que han separado cada uno de los procesos paralelos por cada una de las tablas pero podrías poner varios procesos atacando la misma tabla o un proceso atacando varias tablas lo que abarque tu imaginación es muy abierto todo si necesitas para la conformación de una tabla varias intermedias creas varias tablas de transformación en el subwooflo de transformación y después tu tabla final la pueblas con diferentes tablas de transformación pero sí que la tabla de hechos al final todas en paralelo porque se supone que ya tengo los datos preparados mi famoso proceso de ETL la extracción ya la hice la transformación me deja los datos preparados para para ser usados y la carga pues carga lo que lo que os comentaba de OCI es que es potente porque me deja utilizar Apache Drive para hacer consultas pero también me deja la ejecución de scripts en el que una vez que ya tengo todos mis datos los quiero organizar de la manera que el cliente me ha pedido pues aquí lo tenemos le decimos que me que me siga el trabajo con una nueva acción y que me ejecute este script igual que igual de fácil que era decirle a OCI ejecútame esta query es el decirle ejecútame este script ese script si le vemos estamos entrando un poco ya demasiado en el barro pero si va a ser un minuto no va a doler este script lo que nos diría sería está todo muy parametrizado para por si acaso queremos duplicar y pedir otro nuevo análisis de otro tipo de datos simplemente cambiaríamos los nombres por eso aquí tengo mis cinco tablas y para cada una de ellas voy diciendo existe ya el fichero o sea mi trabajo ya se ha ejecutado alguna vez previa para la fecha indicada si es que sí no piso datos voy al siguiente o sea estos son la ejecución de un script eso es lo potente que tiene OCI que igual te hago una query y que te ejecute un script y ese script donde me está actuando en el en la primera de las patas que era el donde en Hadoop y en Hadoop tengo ahí todos los todos los todos los datos puestos de la manera que yo he querido y los estoy reorganizando como el cliente me ha pedido que es lo más importante darle al cliente lo que ha pedido no mírame estos datos yo se los miro pero se los tengo que presentar de una manera que él los entienda entonces yo me marco mi script y se los organizo de la manera que él me haya pedido finaliza el script y volvemos al workflow marcamos un log de la ejecución de ese script para por si acaso tuviéramos algún tipo de problemilla y como buena práctica generamos un flag de la ejecución de nuestro trabajo para como he comentado antes pues si se diera el caso de que nuestro trabajo será la el inicio de un de un segundo trabajo solamente tenga que consultar si ese flag estaba generado para ese día decimos que he acabado con éxito en caso de que alguno de los bloques me haya tirado a error le digo que me grave cuál fue el nodo que me dio el error qué error dio todo esto y en caso de error mataría el proceso en caso de éxito aquí lo teníamos go to end y end se acaba entonces por repasar un poquito cuál era nuestro paquete de archivos que le hemos entregado a nuestro cliente tenemos por un lado lo primero el fichero coordinator que es el que nos va a primero a preguntar los prerequisitos después instanciar el workflow principal el workflow con sus workflows en el que vamos en orden en las dimensions después las tablas de transformación y después las tablas de hechos esos workflows necesitarán la ejecución de determinadas queries para la extracción de los datos en sí también la ejecución de algunos scripts para presentarlos como el cliente nos ha querido y lo último que me falta por comentaros son las vistas sobre todo eso que tenemos nosotros le dejamos una serie de vistas para que el cliente pueda acceder a los datos que nosotros le hayamos almacenado sobre los datos que nosotros queremos sobre los datos que nosotros hemos almacenado cada una de las áreas me requerirá que yo le confundiré una vista para consultar los datos que a él le son relevantes unos serán los usos del cliente otros serán el rendimiento de cada una de las máquinas otros serán a gusto del consumidor total este era el paquete que nosotros hemos entregado al cliente y hemos repasado todos los ficheros que lo componen pues hasta aquí no sé cómo acabar así de una manera alta alguna pregunta alguna duda desde un servidor nosotros instanciamos nosotros añadimos nuestro trabajo y realmente es un servidor que nosotros submetimos la ejecución de nuestro trabajo y empieza a extraer los datos para dejarlos en Jadu que es el dónde siempre siempre lo que a mí me costó al principio de de este de este proyecto fue saber el dónde el cuándo y el cómo inteligencia empresarial ya estaba inventado lo único que yo he pretendido es presentaros las herramientas con las que hemos jugado a a manejar los datos y hemos jugado a manejar esos datos que los vamos a dejar en Jadu cuando OCI nos lo diga y con la herramienta de drill que nos ayuda a a interactuar utiliza varios nodos todos los nodos que el cliente tenga disponibles lo que nosotros hemos hecho es la customización de la de la inteligencia empresarial no hemos montado no no he bajado a un nivel técnico de decir estoy ahora en este nodo en este otro nodo en este otro sino esa parte ya la tengo montada y yo con las herramientas que tengo trato los datos del cliente pero sí es sí lo importante es un gran cliente manejará un gran volumen de datos y los suyos que lo tenga repartido con toda la perspectiva de repetición con balanceo con seguridad con eso es un otro capítulo de que me llevaría aquí ¿sabes con qué distribución para el cliente? ¿eh? no nosotros siempre lo hacemos a tiempo pasado analizamos los datos cuando se acaba de la extracción de de la generación de eventos dejamos un tiempo de cortesía para que los procesos acaben sus tareas y a las 2 de la mañana empezamos nosotros a analizar los datos del día anterior nunca en tiempo real en tiempo real hay otras aplicaciones que lo hacen pero es con otro fin el fin de de la inteligencia empresarial es como os comentaba no el análisis inmediato de lo que está sucediendo ahora sino coger datos de hace 10 años hasta ahora entonces preveo el futuro hola hola si hola hola quiero preguntarte nos ha hablado como se ha cortado a veces nos ha hablado de la extracción aquí en este caso ¿os cargan ellos el estate o cargáis vosotros? el estate lo cargamos con los procesos que he comentado que son los prerequisitos nosotros tenemos el producto que ya tiene sus jobs estándar sus trabajos estándar que se encargan de la extracción de los datos en brutos de las diferentes áreas del sistema buen apunte igual lo he obviado un poco pero es que tengo muchos datos en la cabeza sí, sí, claro estamos hablando de que nosotros hemos customizado el análisis de unos datos ellos me dan la infraestructura de que ya estoy extrayendo las fuentes en bruto digamos ¿César? ¿César por nada? no, fuentes vale pues a ver por ubicar vale muchas gracias espero haber contestado tu pregunta ¿estás ya todo muy estandarizado? ya simplemente añadiendo una bueno sí 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 no lo bueno que tiene es que estamos utilizando herramientas que ya están muy avanzadas no estamos inventando el jadoop no estamos inventando la pacha de ril simplemente lo estamos utilizando nos valemos de todo este trabajo previo y lo utilizamos de la manera más simple y más y más aséptica posible entonces un nuevo tipo de base de datos con su fichetito de configuración y tiramos para adelante pues otra preguntita más ¿qué volumen de datos que hemos viendo? es que actualmente han entrado en producción hace un par de semanas y y realmente no manejo esta información ¿y para el otro parado si hay herramientas para ayudar a los imágenes si hay herramientas por ejemplo una que tirábamos siempre es el drill explorer que me da una imagen muy real de lo que tengo en en jadoop hay desarrolladas muchísimas herramientas de libre distribución que facilitan mucho el trabajo ¿y para OCI? sí también OCI también es de libre distribución y hay muchísimos manuales y módulos ya construidos lo importante es empezar que todo es chino y no hay por donde meter mano una vez que empiezas a manejarte con los diferentes bases de datos que mueven los usuarios hay muchísimas funcionalidades que ya están desarrolladas que lo único que tienes que hacer es copiar las librerías en tu proyecto y a correr Muchas gracias chimpón